Ayer, en el marco de la primera jornada del Congreso de Aprecid, dedicábamos un espacio importante de esta transmisión en vivo a hablar de la importancia de la educación y de no hablar solamente sobre educación, sino acerca de ocuparse y hacer por la educación. Y lo conversábamos con alguien que es integrante de Aprecid. Está con nosotros ahora María Alejandra, que ella es miembro CREA, es docente y es parte del trabajo que están haciendo con relación a una diplomatura sobre la cual ella nos va a contar. ¿Cómo va Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por la oportunidad. Bueno, sí, soy productora agropecuario y soy educadora por pasión, con 30 años de docencia. Esto me llevó a unir estas dos pasiones de la educación en contextos rurales, tanto sea en la escuela agraria como en la escuelita rural. Tengo experiencia en escuelas rurales, todo un trabajo realizado en compañía de Luciana Arnaudo, que es magíster en políticas públicas, pero también ha sido educadora rural durante 20 años. Esto nos llevó a, de la mano de CREA, conociendo la metodología CREA, empezar a participar de los grupos CREA Escuelas. A partir de los grupos CREA Escuelas, nos vinculamos con la Facultad de Ciencias Agrarias. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, con su sede en Esperanza, es una facultad muy especial porque tiene un amplio desarrollo en humanidades y un departamento de extensión muy importante. Con este afán nos empiezan a acompañar en educación rural, haciendo trabajos desde el año 2014 hasta la fecha. Todo esto juntó precedentes para que hoy, a través también de nuevas normativas, pueda la Facultad estar ofreciendo una diplomatura en educación rural. ¿Cuáles van a ser los ejes de esta diplomatura que está pronta a salir? Bueno, los ejes son muy fuerte el liderazgo del docente en gestión, el docente de la ruralidad como una persona muy importante en el contexto, muy de la mano de la familia. Estamos hablando también del liderazgo del carácter, del desarrollo de virtudes, del tomar todas las virtudes que ofrece el medio y poder acrecentarlas, poder ponerlas en valor. Y vamos a estar trabajando también un constructo muy lindo y sobre el cual hicimos mucho desarrollo, que es el constructo de reurbanidad. Muchas veces lo tomamos así muy a la ligera, pero en realidad tiene una fuerte base filosófica y hay muchas personas, muchos científicos de las ciencias sociales que se han dedicado a desarrollarlo. Bueno, nosotros queremos que nuestra diplomatura esté con toda esta cuestión muy epistemológica y muy social, pero también con mucho del hacer práctico y del rescate de las cosas que el medio tiene, ponerlas en valor a través de una titulación y bueno, esto de que si los docentes realmente están trabajando con nosotros y se están preparando, poder acreditarlo y poder entregarles un título, un certificado. ¿Y qué docentes van a poder acceder? ¿Qué docentes rurales? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tienen que tener años de experiencia comprobable? ¿Cómo va a ser? No, para nada. Inclusive, hoy por hoy, la propuesta es esta. Vamos a trabajar de la mano de otras ONGs que nos van a acompañar, entre ellas por eso también estamos hablando con la gente de Barbechando, porque queremos en algún momento poner en valor y a lo mejor llega el momento, soñamos con que llega el momento que el docente que está trabajando en la ruralidad tenga un diferencial en cuanto a su carrera y en cuanto a su remuneración, porque el medio así lo justifica y porque, bueno, somos unos convencidos que estamos en un país productor, productor de alimentos y que no podemos hacer que de nuestro campo se vaya la gente. No podemos hacer que, bueno, que la gente viva en el campo hasta que tiene que mandar el chico a la escuela, después la escuela que le estemos ofreciendo no sea de calidad. Bueno, vamos a eso. A lo mejor nos pueden tildar de demasiado optimistas, pero sabemos, porque ya hemos experimentado y lo hemos pasado, que donde hay una buena escuela rural con un buen docente comprometido, las personas siguen apostando a la educación rural. María Alejandra, ¿usted ejerce la docencia? Me dijo que la ejerció por 30 años, la sigue ejerciendo. Soy docente jubilada. Ya se ha jubilado siendo muy joven. Me he jubilado como docente de la provincia de Santa Fe. Su experiencia como docente en el medio rural y la evolución a lo largo de sus años de trabajo, y si le ha habido, la involución. Mira, creo que la ruralidad fue fuertemente afectada por la pandemia. ¿Por qué no decirlo? También está afectada de repente porque falta gestión, falta que, yo no culpo para nada al docente rural, falta también que de parte de los productores nos acerquemos a decir cómo te puedo ayudar. Ese fue un poco lo que a mí me abrió puertas, el hecho de conocer los dos mundos, porque conozco al lado de los productores y conozco al lado de la docencia. Digo siempre que vivo de la producción, pero soy un apasionado de la educación. Bueno, nada, eso entre paréntesis. Bueno, esto de acercarnos y de invitar a todos los productores que a lo mejor hoy nos pueden estar escuchando, llegar a la escuela y decir qué necesitan, con qué los puedo acompañar, cómo los puedo ayudar. Y bueno, desde este lugar de colaboración, acercarles a lo mejor, si no se les ocurre otra propuesta, acercarles nuestra propuesta, nosotros los vamos a ayudar a gestionar, a tener conectividad. La evolución es la conectividad de internet hoy, más el hecho de hacer caminos. Cuando hablas con un productor de los caminos o de la conexión, te dicen para sacar la producción. Yo digo para que llegue la gente y sacar la producción, para que lleguen los avances, para que la gente pueda vivir en el campo como un lugar digno y sacar la producción. La gente primero, si no hay gente no va a haber producción. Finalmente, agradeciéndole enormemente el tiempo que nos ha dispensado aquí para conversar. Una vez que la diplomatura esté vigente y se pueda acceder a la misma, ¿será presencial? ¿será virtual? Bueno, estamos pensando en una diplomatura que tenga mucho de virtual, para poder acceder a la mayor cantidad de personas y algún encuentro presencial que veremos cómo lo podemos... En nuestro esquema ya está puesto qué va a ser lo presencial, pero después, de acuerdo a las inscripciones también, tendremos que ver cómo hacemos para que todo eso llegue, para que la gente pueda llegar a esa presencialidad. A lo mejor será en distintas sedes, ya lo veremos. Le agradezco enormemente y el mejor de los éxitos con la diplomatura. Muchísimas gracias, muy amable de tu parte y gracias por esta oportunidad de dar a conocer nuestra propuesta. Al contrario, es un verdadero placer para nosotros. Hacemos una pausa, no se vayan hasta las 5 y media en vivo desde Rosario.